Hola, hola mi gente. Buenos días, ¿cómo están? Donde quiera que estén, Dios quiera estén bien. Miren, aquí me trajeron este, son los pelegrinos, José y María. Este tan, un poquito, ya desgastaditos, pero lo más principal es, ¿qué le faltan? Miren, aquí, reparación de, de los deditos, hay que rezanar y formarles un poquito más los deditos, miren, este de aquí, y, y retocar, retocar, necesito un poquito más, más enterita, este, la virgen es la que está un poquito dañada, más que el de San José. Esta tiene su mano quebrada, le pusieron, de donde va el movimiento, le pusieron un alambrito, con un clavo para que detuviera ahí, y, entonces, hay que fabricarle la piecita a esta, y, le falta un dedito, ahí, como ven, nos falta ese dedito de esta otra manita, entonces, esta es la piecita que se le va a fabricar, a la otra manita, a esta le puse un poquito de razonador, porque ya está el hoyito muy desgastado, y queda floja, queda floja, ahorita le puse un poquito de razonador, para que engurece un poquito, y ahorita que seque, le voy a poner, la voy a chequear, a ver si ya entra bien, y ya con esa, y hasta que ya está seco, entonces, si le falta, un poquito de engurezarle, le voy a poner un poco más de razonador, para que ya el momento, de entrar aquí, ya no, ya no la, ya no se le salga la manita, y hay que rezanar todo esto, porque según ellas dijeron, que nada más era de pintar, que no les faltaba, pero si, si tiene, miren, todo esto ya está desgastado, y si lo pintamos así, va a quedar feo, entonces todo esto de aquí, hay que pulir, y rezanar, porque ya está desgastada la pastita, entonces hay que rezanar, esto de aquí, todo esto, entonces, y ya después de que se rezanen, hay que dejar secar para pulir, aquí donde tenía la otra manita, está más, más o más, está más, este, más, más desgastado ya, donde va la parte de la manita, la piecita, pero no le voy a rezanar, mejor le voy a dejar, un poquito más grueso el, la piecita, para que entre ahí, ya no, a ver si no es tan fácil, se les quebra, mejor así, estaba pensando rezanar, y hacer lo más delgado, pero no, mejor así, mejor la pieza más gruesa, para que le aguante un poquito, y no se quebriré aquí, así es mi gente, entonces ahorita les muestro, voy a hacer la piecita, y ahorita les muestro un poquito más, miren mi gente, ya le hice la, ya le hice la pieza, aquí está, miren, ya le hice, ya le hice la piecita, esta de aquí, miren, ya está, miren, entonces esta ya, va a ir aquí, va a ir aquí, la piecita, ahí está, entonces ya, para que ya no, para que ya no esté flojo, así no, miren mi gente, ya le puse su, ya está su manito, ahora sí, así, y ahora sí, le dobla, le puse la otra, también, así, y aquí le, le desané poquito, para lo de enrebar el tornillete, le quedara la manita, y aquí le estoy, ya le desané un poquito, ahora estoy aquí, ahorita le voy a desanar otro poquito, porque aquí le está bebiendo, como que ya se les está cuartiendo, miren, casi no alcanza a captar muy bien la cámara, pero, aquí se les está cuartiendo, entonces ahorita le voy a desanar, y aquí también, miren, y también le voy a desanar, le voy a una rezanadita, y le estoy dando otra rezanadita, todo esto, y aquí, y ya, porque ya está media, un poquito todavía ya, oído, pero, ya después esperar a que se, seque un poco más, para, para darle una pulida, y ya está, y ya está, y ya le hice todo bien, ya le hice también el dedito que le faltaba, miren, eso lo hice aquí, y nada más ahorita hay que, hay que pulir, hay que pulirle, para que quede, ya viene el besito, y aquí está ya, está resanada y todo, y ahorita, hay que pulir todo, para que, para que quede bien, donde se le, donde se le rezanó, y una pasadita, a toda la pintura, para que, se le quite todos los borditos que tenga, y ya después procedemos a la, a la pintura, y ya está, 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 Y ya está Y ya está. 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 y ya está.